Gracias por seguir en sintonía de los desayunos de 24 horas. Arrancón del país el inicio de la fase de vacunación que incluye a niños de 6 a 11 años. Y ante eso hay opiniones divididas y también inquietudes entre los padres de familia. Nos acompaña precisamente para hablar de este y otros temas relacionados a la vacunación el doctor, médico, investigador y saludista Esteban Ortiz. Gracias por acompañarnos, doctor. Liz, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, a usted. El gobierno ha señalado que la aspiración es llegar a vacunar de diciembre a 2 millones de niños, ¿no? Y entre quienes son padres de familia surgen algunas preguntas, inquietudes. La primera es, ¿es realmente necesario vacunar a esta población considerando que quizás las cifras a nivel mundial de niños que se complican o de niños que fallecen a causa del COVID es un porcentaje inferior, todavía muy bajo? Y más aún cuando la población adulta pues ya ha avanzado también en este proceso de vacunación. Definitivamente es importantísimo vacunar. Esta pandemia nos ha enseñado lo que es vivir en un mundo sin vacunas. Es decir, pasamos todo lo que pasamos por no tener vacunación. Acordémonos que la COVID-19 definitivamente es una enfermedad mucho más mortal en adultos y adultos mayores. Sin embargo, los niños también se contagian y también mueren. En el Ecuador se han contagiado hasta el 14 de mayo del 2021 30 mil niños de entre 0 a 19 años y han muerto 257. Es decir, la mortalidad en el Ecuador en niños es 700% más alta que la reportada en Estados Unidos per cápita. Por lo tanto, prevenir que un niño se nos muera ya justifica la vacunación en esta población que es la única susceptible que nos queda todavía. Hay más o menos 5 a 6 millones de niños que todavía no se han vacunado y que definitivamente ellos son un grupo vulnerable que debemos proteger. Pero mire usted que dentro de la misma comunidad de médicos, de colegas suyos, hay opiniones divididas. Hay quienes dicen que todavía no hay un sustento científico real que tenga peso para dar pasos a vacunación, que son cuerpos en formación a diferencia del adulto, pues que ya estamos completamente quizás con un organismo maduro. Ellos todavía su sistema inmune no y que les preocupa las consecuencias que quizás pudiera traer en un futuro esta vacuna, al ser vacunas de emergencia, de uso de emergencia incluso. Entonces, ¿qué respondería usted ante eso? Mi querida Liz, y aquí soy muy enfático en decir que las declaraciones del presidente de la Federación Médica, que tiene actividades gremiales, sindicales, no es un científico y tiene que hacer sus declaraciones con responsabilidad académica. Estamos en una pandemia y yo no puedo esperar cinco años hasta tener 25 trabajos científicos publicados. Tomar la decisión de vacunar niños en el 2025 va a ser facilito. Voy a leer en el carnet y voy a vacunar. Hoy estamos en pandemia y los datos de más de seis billones de personas vacunadas a nivel mundial nos indican que las vacunas siguen siendo, como lo han sido desde hace 100 años, seguras y eficaces. Mi querida Liz, si ustedes van a su casa y verifican, todo ese anaquel lleno de paracetamol, ibuprofeno y todos los medicamentos que tenemos en la casa, todos esos medicamentos tienen más eventos adversos que las vacunas. Las vacunas son seguras y han sido seguras toda la vida. Hoy por hoy, ¿por qué no tenemos datos en niños? Porque toma más tiempo hacer un estudio en niños. Pero la realidad de China, con 40 millones de niños vacunados, de Chile, de Emiratos Árabes, de Dubái, que tiene más dinero que cualquier otro país, están usando vacunas como la de Sinovac. ¿Por qué? Porque hoy es cuando queremos reducir la susceptibilidad. Hay datos publicados de fase 1, fase 2, en Lancet Infection Disease, en el New England Journal of Medicine, las mejores revistas del mundo que nos dicen que la seguridad y la eficacia está comprobada en estas vacunas. Vuelvo y repito, el presidente de la Sociedad de Pediatría Ecuatoriana el día de ayer lo ha dicho, ha invitado a que nos vacunemos, los CDCs han invitado a que se vacunen niños. La carta desde la Sociedad Americana de Pediatría a la FDA le ha apresurado para que apruebe rápidamente el uso de la vacuna en niños. Es decir, la vacunación hoy, por el tema de costo y oportunidad, es fundamental hoy. Mi querida Alicia, es que nosotros tendríamos la máquina del futuro. Yo me puedo ir de aquí al 2024, recolectar los trabajos científicos y aconsejarle a la ministra que haga lo que tiene que hacer. Pero no tenemos ese tiempo. La pandemia en un año nos ha matado a 20 millones de personas en el mundo y obviamente nos ha enseñado que podemos tener una vacuna en un año, lo que antes demoraba 10. Por lo tanto, el tiempo es oro y la vacunación, como lo vamos a demostrar en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, es segura y es eficaz. Es el chaleco salvavidas que hoy por hoy los adultos lo tenemos puestos en este mar de pandemia y nuestros niños están flotando por ahí en el océano sin chalecos salvavidas. Los chalecos salvavidas disminuyen dramáticamente la probabilidad de que nuestro niño o niña se ahogue. Por lo tanto, la recomendación es vacunarlos. Ante lo que usted acaba de citar, doctora, ahí precisamente la contraparte dice que la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, todavía no han aprobado el uso de vacunas, que eso está en espera en esos países para la población menor de 12 años. Y también que, por ejemplo, citan que aquí nosotros nos basamos, como usted lo mencionaba, en China, donde la información siempre ha sido reservada, no tan abierta, para conocer más allá, lo que hay más allá, una respuesta, por decirlo de alguna manera, ante esa vacunación. Y que lo que pasa, por ejemplo, con países como Chile, sí, nos llevan una delantera, pero tampoco es tan distante esa ventaja como para ir midiendo resultados. Entonces, si es suficiente esa data que usted mencionaba como para que ya el país tome esa decisión. Definitivamente, acordémonos nosotros que la FDA regula el mercado de los Estados Unidos, la EMA el mercado europeo, y el resto de países, como en el Ecuador, tenemos a la ARCSA y a la Autoridad Sanitaria que toman decisiones propias. El contexto ecuatoriano no es el mismo que el contexto de los Estados Unidos. En el Ecuador, en un país donde los hospitales están desabastecidos, donde tuvimos ocupación hospitalaria que superaba el 100% y la gente tenía que esperar, la decisión de esperar no es la misma que la decisión de esperar en los Estados Unidos o en Europa. Aquí vivimos en un contexto distinto. Somos el país que más personas murieron en un solo día per cápita que ningún otro país del mundo. Es decir, aquí en el Ecuador las decisiones no responden a las mismas de un sistema sanitario. Poniendo como ejemplo a la FDA de los Estados Unidos, que es 100% diferente al ecuatoriano. Bueno, la agencia chilena de regulación, por eso ha hecho lo que ha hecho y por eso Chile nos lleva a la ventaja, no solo a los países de Latinoamérica, sino del mundo, porque han tomado las decisiones independientes. Yo no puedo esperar que venga la FDA a probarme el consumo de, por ejemplo, un queso hecho en el Ecuador, porque no tiene registro sanitario en los Estados Unidos. La vacuna de Sinovac no va a tener nunca aprobación por la FDA, porque no van a pedir la aprobación de la FDA. Lo mismo que la EMA, cada uno de los países quiere vender las vacunas que producen sus países. También es un tema geopolítico. No esperen que la FDA les venga a decir qué hacer. Sí, es una gran ayuda. Definitivamente, si la FDA nos da haciendo el trabajo, pues yo puedo tomar esas declaraciones. Pero en un país y en una región donde Latinoamérica ha sufrido la mayor crisis sanitaria de todo el planeta, las decisiones las tenemos que tomar nosotros, como lo ha hecho Chile, Argentina, Cuba, Emiratos Árabes, Indonesia, y un montón de países que están tomando la decisión independientemente de lo que diga ellos. Si vemos la FDA, China, la FDA China ya dio la aprobación. Entonces, basémonos en otro país que no necesariamente sea los Estados Unidos. Y rápidamente, para cerrar el tema de vacunación en niños y pasar a otro, ¿se debería hacer un seguimiento farmacológico quizás posterior a ir viendo esa reacción o esos avances? Porque es lo que también algunos cuestionan que no se ha dado aquí en el país dentro de ese proceso de vacunación. Definitivamente sería lo ideal hacer el seguimiento. Pero ojo, las vacunas ya no están en fase experimental. Eso hay que ser súper claros. Las fases de comprobación de las vacunas ya pasaron en animalitos, en fase 1, fase 1, 2 y fase 3. Hay 116 estudios actualmente en el mundo de fase 3 en niños. Es decir, actualmente lo saludable es hacer seguimiento de los niños vacunados, pero lo mismo hacer seguimiento de los niños que consumen antibióticos, de los niños que reciben antiinflamatorios. Es saludable que un sistema sanitario siga a esos niños. Obviamente, en el Ecuador, pues definitivamente el manejo de datos ha sido deficiente. Y tengo que decir con todo el cariño que sigue siendo deficiente. Y por lo tanto, la toma de decisiones no puede ser 100% basada en datos locales, porque los datos no han sido publicados. ¿Cómo nos gustaría a los académicos que hacemos análisis de estos? Bueno, doctora, hablemos de la vacunación en adultos. En algún momento se decía que estas vacunas tenían una eficacia total de seis meses posteriores a la aplicación. Para los que se vacunaron, por ejemplo, en mayo, ya entran a esa fase de seis meses. ¿Es momento entonces sí de hablar de una tercera aplicación, de un refuerzo, sea cual sea la vacuna o AstraZeneca o Pfizer o Sinovac? Bueno, lo hemos dicho desde el inicio de la pandemia. Lo más importante es vacunar a quienes faltan por vacunar. La prioridad debería ser vacunar a niños y a aquellas personas que todavía no se logran vacunar. Sin embargo, hemos visto que cada vez estamos viendo más datos científicos que nos dicen que la protección en términos de anticuerpos dura entre seis a ocho meses. Entonces, acordémonos que la protección a nivel celular es mucho más difícil de medir y esta puede durar un año, un año y medio, quién sabe, mucho más. Hoy por hoy, en los Estados Unidos, los CDCs han dicho que en las poblaciones vulnerables, mayores, personas con enfermedades, otras comorbilidades y algunos grupos laborales, tal vez como los médicos, son candidatos a un refuerzo. No necesariamente una tercera dosis, porque, por ejemplo, con Johnson & Johnson no se necesita una tercera dosis, se necesita un refuerzo. En esta lógica, definitivamente tenemos que planificar un refuerzo y tenemos que reforzar a esas poblaciones. Pero vuelvo y repito, más importante es vacunar a esos seis millones de susceptibles que todavía nos quedan por vacunar. Porque acuérdese usted, mi querida Liz, que hay un grupo de niños que no entran ni siquiera en la planificación, que son los niños de cero a cuatro años en el Ecuador, que son el grupo que se muere más por COVID que los niños de cinco en adelante. ¿Cómo protegemos a esos niños? Con el famoso rebaño, con la famosa protección comunitaria. Es decir, yo protejo a la comunidad y esos niños que están en el medio no se enferman. Por lo tanto, esa debe ser la prioridad ahora, ¿no? Y usted acaba de mencionar, citar un ejemplo, lo que pasa con la vacuna de Johnson. Ayer se decía desde el Ministerio de Salud que aquellos que se hayan inoculado con esa vacuna fuera del país podrán ponerse, por ejemplo, aquí un refuerzo de Pfizer. Ahí también entra este tema de mezclar, combinar estos biológicos, ¿no? ¿Qué dice la data en cuanto a eso también? Bueno, la data es clarísima. No es la primera vez que se mezclan vacunas. Se lo ha hecho históricamente con la hepatitis B, con otras marcas de vacunas y con otros tipos. Hoy hemos visto, y los datos son robustos, la primera dosis de una vacuna y la segunda dosis de otra vacuna o de otra marca generan protección que es mucho más fuerte que con la misma marca. Esto se llama mezcla heteróloga. El refuerzo heterólogo, es decir, lo que estamos sugiriendo con Johnson & Johnson, hay un estudio reciente que está en prepublicación y que puede mezclar Pfizer, que puede mezclar Moderna y que puede mezclar Johnson. Se entiende y se estima y obviamente es lógico que mezclar cualquier vacuna con cualquier otra vacuna tendrá el mismo resultado. Es decir, la mezcla heteróloga con diferentes marcas es mejor para generar más anticuerpos y es lo deseable en un país donde tal vez yo no tenga la vacuna que quisiera poner. Si usted vino de Estados Unidos con la de Johnson y viene al Ecuador y le quieren poner CanSino, le quieren poner Sinovac o le quieren poner un refuerzo de Pfizer, a pesar de que nosotros actualmente no tenemos la data de esa mezcla heteróloga que se entiende y que se sabe que en un futuro muy cercano lo tendremos, yo tengo que sopesar el riesgo y el beneficio. Prefiero que esa persona quede sin el refuerzo o le prefiero poner el refuerzo. Esa es la lógica que desde la salud pública nos comanda tomar la decisión de reforzar a poblaciones vulnerables, que en ese sentido hemos visto que los médicos han empezado mezclando la vacuna de Pfizer con el refuerzo de AstraZeneca, cosa que todavía no está publicada en las bases científicas que nosotros utilizamos. Se puede entender que la plausibilidad biológica nos va a decir que va a funcionar, pero por ahora lo ideal hubiese sido que nosotros vacunemos a esas personas que recibieron Pfizer con, ahí sí, un refuerzo de Pfizer igualmente. Pero si es que usted está al otro lado, acordémonos que la vacunación, a pesar de todo esto, pues sigue siendo voluntaria y la única recomendación es desde la educación y salud pública enseñarles a ustedes que las vacunas salvan vidas. Doctor, nos quedan 30 segundos, rapidísimo. Debido a que todavía el porcentaje de vacunación a nivel mundial sigue siendo bajo, mire cómo Rusia ahora manda una semana de vacaciones porque siguen subiendo los casos. Por citar un ejemplo, lo acaba de anunciar la decisión del presidente Putin, eso lleva a pensar que el COVID llegó para quedarse y que la vacunación será un proceso quizás anual a que tengamos que afrontar. ¿Debería entonces, con mayor razón, retomarse este tema de que nosotros podamos ser productores de vacunas acá en el país? Definitivamente el Ecuador producía vacunas desde el 2014. La biotecnología es el futuro de los tratamientos médicos y de la prevención. Hay que iniciar lo que se paró en el 2014 y definitivamente hoy la pandemia nos ha enseñado que más que nunca debemos ser productores locales como lo fuimos hasta el 2014. Vacunas de calidad hechas en el Ecuador que aumentan la biotecnología y pensemos en la siguiente pandemia del 2050. Si no tenemos vacunas hechas en el Ecuador para el 2050, pues no hemos aprendido nada como país. Temas en los que hay que también trabajar ahora, en el presente. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.